Hoy te platicaré de la sospechosa muerte del 14 líder de Los Chapitos. El gobierno estadounidense ha dado a conocer la presunta estructura de Los Chapitos, compuesta por seis áreas. Los líderes de todo el grupo, los líderes de la proveeduría de precursores químicos, los encargados de los laboratorios clandestinos, los de la seguridad y el tráfico de armas, los del financiamiento y los jefes del tráfico de fentanilo. Por cada uno de los mandos de estas áreas, las autoridades norteamericanas ofrecen recompensas. Tal es el caso de Luis Javier Benítez, alias El 14, señalado de encabezar el tráfico de fentanilo para Los Chapitos y que fue encontrado sin vida en una banqueta fuera de una clínica del IMSS. En este video te platicaré de El 14 y de su sorprendente hallazgo. Bienvenidos al Caporal del 10 de septiembre. ¡Comenzamos! Hay un caso que ha sorprendido a las autoridades. Afuera de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social fue dejado el cuerpo de El 14, un presunto líder de Los Chapitos por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrecía un millón de dólares. Estás viendo en pantalla la clínica del IMSS 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Culiacán, Sinaloa. He de confesarte, hay más fotografías sobre este hecho, pero para quienes conocen el canal, y si no lo conoces, bueno, te informo, en este canal no muestro imágenes de cuerpos, de heridos, de lesiones, de agresiones directas. Solamente ofrezco o muestro imágenes como la que, te vuelvo a poner en pantalla, es el aspecto, es el lugar momentos después del hallazgo, y esto con el objetivo de priorizar lo informativo y no el morbo. Esta es la clínica 36, aquí afuera de esta clínica ocurrió algo que no es para nada común. Sin enfrentamientos de por medio reportados en el lugar, como si allí lo hubieran ido a dejar, fue encontrado el cuerpo de Luis Javier Benítez Espinosa, alias El 14, acusado de ser traficante de fentanilo y uno de los líderes de Los Chapitos, por quien la DEA ofrecía un millón de dólares por información que permita dar con su paradero. Ahora te voy a mostrar en pantalla, justo la ubicación del lugar, el mapa del lugar, aquí afuera de la clínica, sobre la banqueta del Boulevard Enrique Cabrera, fue encontrado el cuerpo de Javier Benítez, la madrugada de ayer, sábado 9 de septiembre. Según los primeros reportes ofrecidos por las autoridades, Javier Benítez tenía el pie derecho vendado, por razones aún no reveladas por las autoridades, y también portaba dos radios de comunicación. Inicialmente, es decir, al momento en que fue encontrado, durante la madrugada, las autoridades no lograron identificarlo, no sabían de quién se trataba, por lo que, mucho menos, se imaginaban que era uno de los buscados por la DEA. Ahora te voy a mostrar en pantalla una ficha girada por las autoridades norteamericanas, en donde se muestra, como ya te decía, que ofrecen un millón de dólares por su paradero. Sin embargo, horas más tarde de su hallazgo, por su complexión robusta, por el color de su piel, por la apariencia de su edad de entre 30 y 35 años, por los rasgos que ya tenían identificadas las autoridades, fue que lograron saber que se trataba de Luis Javier Benítez, alias El Catorce. Ahora te voy a mostrar en pantalla, ya lo estás viendo en este momento, una ficha emitida por la DEA en donde se ve la estructura de los chapitos. Atención, al centro aparecen los líderes, Ovidio Guzmán, ya detenido, aparece también Iván Archibaldo y aparece Jesús Alfredo. Arriba a la izquierda son identificados cinco proveedores de precursores químicos. Abajo a la izquierda aparecen los cuatro encargados de los laboratorios clandestinos. Abajo aparecen los cuatro responsables de seguridad y tráfico de armas. Arriba a la derecha están los tres encargados del financiamiento. Y abajo a la derecha están los cinco responsables del tráfico de fentanilo. Como puedes notar, es en esta parte en donde aparece Luis Javier Benítez, alias El Catorce, cuyas causas de muerte aún eran desconocidas por las autoridades al momento del reporte que emitieron, identificando finalmente de quién se trataba. Ahora bien, hay algo que también llama la atención. Horas antes del hallazgo del cuerpo, las autoridades municipales registraron un accidente automovilístico en donde el chocado abrió fuego en contra de quien provocó el accidente. En este hecho, la víctima fue un hombre de 60 años de edad y el reporte llegó a las autoridades por disparos hechos en la zona. Hasta ayer las autoridades se encontraban investigando este suceso. Y si Javier Benítez estuvo involucrado en este accidente, aunque no como la víctima, sino como la persona que abrió fuego en contra de quien chocó. Es decir, como puedes notar, hay toda una historia detrás del hallazgo del cuerpo de El Catorce. Y preguntas abiertas, como quién lo dejó allí, por qué lo abandonaron, qué le pasó. Un caso que sin duda ha sorprendido en Culiacán, Sinaloa. Y te muestro nuevamente la imagen de la clínica después del hallazgo. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y regreso todavía con más. Buenos días, todavía me resta automatizar más esta entrada. Sigo aquí con las configuraciones. Pero bueno, saludos. Un bonito día a todos. Espero que estén teniendo un buen domingo. Ya está la encuesta en el chat. Ya está la encuesta en este momento. Ya la pueden ver. Ya está escrita ahora. A ver, la voy a leer. Váyanse, los que están en la transmisión en vivo tienen la encuesta en este momento. En el chat en vivo dice ¿A quién crees que le restará votos, Marcelo Ebrard, si se va a Movimiento Ciudadano? Está opción 1 a Claudia Sheinbaum. Opción 2 a Xochitl Galvez. Esta pregunta resulta interesante porque ha habido todo un debate en torno de la decisión que pueda tomar Marcelo Ebrard y los impactos de esta decisión. Hay diversos niveles de preocupación y hoy voy a platicarte parte de ellos. Primero me voy como con las especulaciones que han surgido a raíz de ello. En cuanto Marcelo Ebrard dijo que no estaba de acuerdo con el resultado de la encuesta y también el proceso de la elaboración del levantamiento de la encuesta. El presidente de la república en la conferencia matutina dijo, especuló, consideró que si Marcelo Ebrard se iba a otro partido político, se iba como independiente. Vaya, si aparecía en la boleta y no por Morena, entonces le iba a restar votos a Xochitl Galvez porque López Obrador considera que la gente que simpatiza con Marcelo Ebrard es gente de la clase media, que simpatiza más con Xochitl Galvez y le va a quitar los votos. Esto es lo que ha dicho el presidente, prácticamente de pecho abierto, digamos, se trata de una opinión, de una perspectiva que tiene, porque hasta este momento no existe una medición que nos permita saber a qué parte resultará afectada. Otros han emitido posturas, opiniones en sentido inverso, en donde consideran que a quien va a quitarle apoyo va a ser a Claudia Sheinbaum por el hecho de que son morenistas quienes están apoyando a Marcelo Ebrard. Por el simple hecho de Marcelo Ebrard ser un morenista, participar en Morena, tener el segundo lugar en la encuesta de personas afines en Morena y será todo este bloque el que consideran que puede sacar del partido de Morena y no necesariamente afectar a Xochitl Galvez. Sin embargo, como ya lo mencionaba, se trata de meras apreciaciones, se trata de puntos de vista, no existe una medición. Seguramente ya no tarda en aparecer alguna encuesta en donde se señale cómo se va, cómo se estarían moviendo las preferencias electorales todavía a bastante tiempo antes de que se realice la jornada electoral. Te recuerdo si te estás incorporando en este momento, en el chat en vivo, en este momento, si estás viendo la transmisión en vivo, está habilitada la encuesta en donde estoy preguntando a quién crees que le restará votos Marcelo Ebrard si se va a Movimiento Ciudadano. Opción 1, Claudia Sheinbaum. Opción 2, Xochitl Galvez. Ahora bien, esto es en el terreno, a quién le puede afectar es en el terreno de las opiniones, de los cálculos, de las especulaciones, de percepciones, pero hay una preocupación real que existe en la Cámara de Diputados. Una preocupación real manifestada, de hecho, por un morenista sobre el impacto que pueden tener las decisiones de Marcelo Ebrard, sobre todo si decide romper con el partido de Morena, si decide buscar la candidatura por otra vía. En este caso, la única alternativa que le queda es por otro partido político. Ya pasaron los tiempos para hacerlo por medio de la vía independiente, ya se debió haber registrado. Vaya, ya nadie se puede registrar ahorita por la vía independiente, no lo hizo Marcelo Ebrard, le resta solamente hacerlo por otro partido político o por Morena, si es que se repone el proceso y lo gana. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mir, ha reconocido y ha compartido la estructura, el cómo se dividieron los diputados en el proceso interno del partido para la designación de su candidato. Ha dicho, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum recibió el apoyo de aproximadamente 80, de más de 80 diputados federales, que a Adán Augusto le apoyaron aproximadamente 20 diputados federales y que Marcelo Ebrard recibió el apoyo de 30 diputados federales. Entonces, existe el temor, existe la posibilidad de que tras el anuncio de Marcelo Ebrard el próximo lunes, mañana, y si este anuncio es de separarse de Morena e irse con otro partido político, existe la posibilidad y también el temor en el coordinador de los diputados de Morena, de que esos 30 diputados que apoyaron a Marcelo Ebrard, que han estado apoyando a Marcelo Ebrard, se vayan con Marcelo Ebrard a, llámese Movimiento Ciudadano o a cualquier otro político, partido político, el cual anuncie mañana. Si Marcelo Ebrard rompe, formaliza su ruptura con el partido de Morena, el trabajo del coordinador de los diputados de Morena, en la Cámara de Diputados Federal, es tratar de evitar que esos legisladores que apoyaron a Marcelo Ebrard se vayan con Marcelo Ebrard, porque en caso de que se dé esta ruptura, entonces Morena estará perdiendo la mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual le dificultará poder echar adelante las reformas que tienen previstas en los próximos meses. Ese es el reto, esa es la preocupación que ha manifestado el coordinador Ignacio Mier, ha dicho que se va a acercar con todos y cada uno de estos legisladores que apoyaron a Marcelo Ebrard, para que independientemente del anuncio que haga Ebrard mañana, y sobre todo si se trata de irse a otro partido político, independientemente del anuncio, estos diputados morenistas que estuvieron con Ebrard no decidan irse con él y abandonar la bancada de Morena. Esa es una preocupación real, más allá de las especulaciones de a quién puede afectar, sino el trabajo que tiene que estar haciendo el coordinador morenista, parte de la chamba que hace un coordinador, de tratar de mantener, y no solamente de que no se le vayan, sino de estar sumando más legisladores, invitar a legisladores de otros partidos políticos, de otras bancadas, a que se sumen a la bancada de Morena para engrosar esta. Ahí está parte de la chamba, parte de los efectos secundarios que está teniendo una decisión de Marcelo Ebrard, sobre el qué futuro va a tomar en las próximas horas. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Leo la encuesta, te recuerdo, si estás en vivo, vota en este momento. Si estás viendo la transmisión ya grabada, escribe qué opinas. Y voy a estar allí leyendo los comentarios, dejando los corazones a quienes estén emitiendo sus votos. La pregunta es, ya para despedirme, ¿a quién crees que le restará votos Marcelo Ebrard si se va a Movimiento Ciudadano? Va en primer lugar a Xochitl Galvez, considera así el 69% de las personas que han participado en este sondeo. Y en segundo lugar a Claudia Sheinbaum, con el 31%. Independientemente a quién afecte más, lo cierto es que si hay un rompimiento por parte de Marcelo Ebrard mañana, sí se van a mover muchas piezas, tendrán que tomar decisiones severas todos los partidos políticos para evitar justo este escenario que sea el que Marcelo Ebrard les esté robando votos, sea del partido de Morena y sus aliados, o sea del frente. Estaremos atentos del anuncio que dé Marcelo Ebrard y de las repercusiones que tenga, incluida en la Cámara de Diputados y pendientes también en la Cámara de Senadores, que algo similar debe de estar ocurriendo en cuanto al coordinador de los senadores de Morena, de evitar que quienes apoyan, apoyaron a Marcelo Ebrard, pues se decanten por seguirlo, si es que anuncia una ruptura, si es que formaliza su ruptura con el partido de Morena. Estaremos al tanto, saludos a todos, que tengan un bonito, un muy bonito domingo y nos vemos al rato con mucha, mucha más información. Y a ver, por algún motivo ya no veo, ahí estoy, sí, nos vemos, gracias, hasta mañana, no, hasta rato.